este certificado te va a ayudar en Berlín no es lo certificado si llegas en casa tengo más de 8 pero no los pongo en mi camarada no están en mi salón porque no presto con eso no estoy postando a mí porque del certificado podemos tener esto pero si no hay anointing no es útil pero esto ayuda a través en la documentación en las cosas naturales ni un enfermo por esa clase al ver este equiparado pero tu contacto con los enfermos tu contacto con los enfermos es lo que les habla ya les habla tú al menos me convence a mí me parece que la lluvia de mi estadio aún está en tu cuerpo el barro sigue en tus pies y por qué no me dice ay, 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 ay estamos entiendo de ustedes estamos entiendo de ustedes estamos estamos o no estamos estamos ¿cuánto dice mi hermana ahí? familia vamos a hacer esta foto pero el barro nunca te olvidará pero el barro nunca te olvidará toda esta gente nos ama todos estos personas nos amamos nos amamos nuestro amor a ustedes siempre les hablaba de la iglesia de Merlieta siempre serán la iglesia de Merlieta por fin han visto a la pastora sí o sí amén y la próxima vez ella nos dijo que quisieron venir otros hermanos que querían venir mi tiempo profético mi tiempo profético ¿cuándo es? octubre octubre mi tiempo mi tiempo entonces toda la iglesia toda la población de Alemania va a venir tenemos una delegación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de todos los miembros en el nombre de Jesús en el nombre de todos los miembros por volver cuando vuelvas como diplomático yo digo yo vengo siempre tú no puedes venir siempre porque ya sabes que vendré el mes que viene hay que traerme papá papá pero no lo puedes ahí tiene sus obligaciones ahí Doris cuando hablé a Doris de África Doris pensaba que va a encontrar humos al lleno no 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 ¡Apá! Mi nombre es la ventana es bonita de la tierra. Mi nombre es uno de los bests en el mundo. Super a Madrid. Y su poste Madrid. Super a Madrid. Un poste virtual. ¡Viva, viva, viva! Mi nombre es tu antes de lo que eres. Pero no te puede decir nada. Nadie te pregunta nada. No nadie te pregunta nada. No nadie te pregunta nada. Pero ahí. Hay que andar con cálculos. Hay que andar con cálculos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Créame. ¡Leave esto! Esta es tu familia. Esta es tu familia. Cuando tengas viaje a Alemania. Cuando tengas viaje a Alemania. Ves en la oficina. Puedes ir al oficina. Puedes dar la dirección. Y vas a encontrar tu familia. Ayer un líder. Quiero que subas tu mano. Ponte de pie por favor. Ponte de pie por favor. Ponte de pie por favor. Libre de pie por favor. Lípte de pie por favor. quiero que digas palabras a la iglesia de Alemania en la iglesia de Alemania en el Ede que lleva so what that carrying puede crecer so he will grow so that he will grow queremos testimonios de Berlín we have testimonios de Berlín en las redes sociales we have a Berlín en nuestra social network no es una prueba es una cosa seria es algo que es serio se le convocan a imponer pero en tu mente es pasar todo el tiempo haz que la iglesia de Alemania o ponle a la iglesia de Alemania comenzando begin to speak comenzando begin to speak comenzando begin to speak les lo amó maestro comenzando la iglesia de Alemania vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar ¡Digamos, digamos, digamos! ¡Digamos, digamos, digamos! ¡Digamos, 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 digamos! Están ya empoderados, ya atentos, ya, ya, power, God bless, God bless, this family, esta familia, Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor La venida, la pala. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.